Hola, ¿cómo les va? Yo soy Max y les doy la bienvenida al último video de GT Online. Desgraciadamente ya, primero no tengo el tiempo no solo de grabar GT Online, sino de grabar en general. Puedo grabar todo lo que quiera, no tengo tiempo de editarlo. Y como es un hobby y no capta mucho el interés de nadie, obviamente, he decidido, no he decidido, he hecho el no grabarlo más. Y lo dejamos de jugar también, así que esa es la verdad de la razón. Este video que están viendo tiene unos 4 o 5 meses de que se grabó. Y hay algunos que ya lo borraron en el juego, yo no, pero estoy a poco y nada de hacerlo. Pero, qué sé yo, este es el último video de la despedida, ponenle el costo. Tuvimos 3 meses más mangando a jugar de vuelta, pero nunca más jugamos. Y fue una linda colección de videos. Una linda colección de videos. Pasamos buenos ratos, más allá de lo que grabé o no. Pero disfrútenlo al video. Vamos a mandarle fruta, si sos bueno manejando auto o vas a ganar, ¿no? No. La verdad que no, no. Si tenés una mierda de auto, no. Si tenés un genial auto, pero no sabés correr una puta carrera. Es el ejemplo del FIFA, ¿o no? Si tenés un gran auto, pero no sabés correr una carrera, perdés igual. ¿Vos dónde viste? Es como el ejemplo... Escuchame, escuchame. ¿Top 5 qué? ¿Dónde viste un Top 5 Musa? ¿Dónde viste un Top 5 Musa? No sé, en realidad, no veo los... Es que, es que, Kevin, el tema es que no veo... Kevin, el tema es que no veo los equipos que tienen los Top 100. Así que ni idea. La mayoría son... Bueno, la mayoría, te digo, eh... Todos, eh. El 30% son el Stripper. Ah, bueno. Puedes verlo. Y vas a ver que van con Ronaldo. O no me acuerdo... O no me acuerdo qué... O no me acuerdo qué es esta partida. Cagué. Usa Fepedo. O la modificaron de lo que tienes que ir a jugar. Porque no me acuerdo de esto. Gracias por el empujón. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa acá? Explotamos todo y se me tildó el juego a mal. Alguien destruyó... Ah, alguien tiró un misilazo por acá. Es el problema. ¿Qué le pasó a tu auto, Bruno? ¿Y el juego me empezó, no sé si a laggear o se me empezó a cortar todo? No, hay uno que me está cagando a tiro. No sé si el juego me está laggeando. O es así que se puso la partida. Este no es como recordaba. Es diferente a cuando lo jugamos. No me acuerdo de este mapa yo. Está bueno, pero no me acuerdo. No, se lo puso. De verdad se me arregló. Pero si aún estaba recortado el juego. No sé qué onda. Uy, cagué. Uy, perdón. ¿Me mataste vos, Bruno? ¿Qué onda? Pegaste un tiro de pedo. No, what? Chao, chao. Hijo de puta. Uy, cagué mal. What the fuck? Pero así no se puede, boludo. No, 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 no. Es imposible, boludo. Es imposible, boludo. En los momentos claves se me corta todo el juego. No sé si es el mapa este. ¿Viste cómo está mi auto, Bruno? Sí, 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 sí. Está más golpeado que el... ¿Qué el qué? ¿Qué el qué? ¿Qué el qué? ¿Qué el Wink? ¿Qué el Wink? Le mandaba el otro. ¿Vos estás con el choice o con el teclado? No, no, no. No entes nada. Eh, clic derecho y clic izquierdo. Uh, lo hicimos. Choque múltiple. Choque múltiple. Eh, misil creo que tenés que cambiar con... Dab. No, eh, con... No, me mataste ya. Tienes que hacer el Dab. Tienes que hacer el Dab. Hace el Dab y ya ahí tiramos misiles. Es la devolución por tirar misiles, querido amigo. Han Bowen. No está... No importa. Lo dije yo mismo de... Mi auto parece una Mafalda vencida. Uy. ¿Qué pasó, Kevin? No entiendo de qué te estás riendo de repente. Saltó la risa. ¡Uh! A la mierda mi rueda. Hola, Kevin. Tengo una rueda menos. Uh, Maxi. ¿Cómo haces para correr? No sé. Y por ahora va el auto, eh. De hecho, te acabo de pasar con una rueda menos. Así que... Así como lo ves... Así como lo ves, me acabo de hacer pelota dos veces. Hola, Kevin. Chao, Kevin. Más se echó pelota el auto todavía. Una rueda hecha mierda y la otra goma está toda dobladísima. Uh, 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 uh. Mira, me va a querer matar para que no llegue. Uh, 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 uh. Ah, de la clase. Uno va moriendo. Uy. Ay, la concha de tu madre. ¿Dónde sacaba la bomba molotov? No sabía que había bomba molotov. Vení, yo no tengo bomba molotov. Pato, pato, pato. Yo no tengo bomba molotov. Eh, parado, eh. Ahí entró pato, mira. Eh, ¿qué onda? ¡Pato! 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 Mejor, boludo. Yo sé dónde encontrarlo ya. Donde hay fuego, está él, boludo. ¿Qué onda, Kevin? Perdón, boludo, es que... ¿Aquí estás? Si, igual ganando yo, hijo de puta. Ah, almen se. Si. WTF, tenía dos de nada más. Tenía dos minutos, además. Tenía dos minutos. Tenía dos minutos, además. Ese... Ese palazo con delay. ¿Qué onda, viste? El palo con delay, boludo Ah, no es la primera que lo veo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Salud! ¡Ah! Percibe ¡Ah, probé muerte! Es que no sé cómo fue Yo le pegué a Pachorra No sé qué carajo, boludo, fue eso ¿What? Mira, quedé re duro, boludo Un golpe seco, boludo ¿Qué me mato? Daño cuádruple Aguanta un minuto, daño cuádruple A los dos, eh ¿Qué te tomaste, boludo? Éxtasis tomaste, boludo Qué rara ha sido, boludo ¿Qué tomaste? Éxtasis, boludo Daño cuádruple Tres baja, me saco el daño cuádruple Cagamos, con el cuchillo no puedo hacer nada No, sí puedo hacer nada ¿Cómo saltó Bruno? ¿Quién tiene una bengala? ¡Mato! 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 ¿Cuántos chistes hay acá, boludo? Por favor ¿Una bengala? ¿Una bengala? El chiste es tu nacimiento ¡Ole! ¡Mátense ustedes! ¡Ahí vino Pato! ¡Pato! Ah no, no pude agarrar el fuego ¿Eh? ¡Toc toc! No sé si te saqué bien con el golpe ahí, pero Yo sentí que te golpeó una vez al menos ¡Termenda la verdad! Ya hasta creí, guacho, ni te la creí Siempre la misma, viejo Vamos robando a muerte Ya fue, ya está quedando Ya el otro fue buscar la droga, el gordo drogón ¡DROGA DROGA DROGA DROGA! ¡DROGA! Ahí tenés tu droga Lo mejor es que sabés qué, ¿no? Tenía un cuchillo, estaba armado con un cuchillo Estaba armado con un cuchillo y se le ocurrió querer pegarte una patada, no sé por qué Eso es lo que no entiendo Robando muertes, everyone Everyone, sí Ahí tenés ¿Qué pasaba por arriba del f***o? ¡Pachorraaa! Amputamiento de... Costillo Al menos me llegué a la muerte de pachorra Me sirve WTF? ¿Por qué tenía... Porque tenía las bengalas? WIIIII... ¡Eh! ¡Para! ¿Cómo un carajo me agarrabas?! Estaba esquivado, me golpeaba igual Encima, no sé por qué empezó a disparar la bengala solo No, hay un tajo así de costado ahí en el... Un tajazo en la cabeza ahí Otra vez lo mismo Quiere pegar patada cuando tenés un cuchillo Ah, pensaba que vivas muerto, boludo No, no morí Ahora sí Por supuesto Yo pensaba que vivas muerto, boludo Por eso te dejé pegar Listo, está muerto No, pará, boludo, me queda un poco de energía Lo mataba Estoy recolectando todo tipo de armas Lástima que ninguna me sirve ¿Por qué? ¿Se te había tocado? Tomá, doble puñal No, 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 y si me tocaba ya me mataba Guarda atrás, guarda atrás Guarda atrás Te dije Me agarraron entre 5 ¿Eh? ¿Por dónde salió Bruno, boludo? Desapareció, apareció metro más adelante y alguien me pegó solo, boludo No sé quién me pegó después, boludo De repente una nave navega alrededor mío sentí un tuc y me morí, boludo ¿Por qué? ¿Cómo es lo que sí? Ope, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por dónde vas? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ the droga? ¿A dónde vas? Eso es bronca Kevin, no... Mirá la otra, mirá la otra, mirá la otra... Increíble verdad... ¡No! ¡Pato! 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 Ahí está... Me gusta el polém... ¡Corre, gorda! ¿Eh? ¡Pato! 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 Me prendió fuego y me tocó pegando un puntazo, boludo... ¡Puñal, puñal! ¿Eh? ¿Viste? Me pasa miles de veces eso, pachorro... Miles de veces me pasa... Me comprobaste... Si yo te esquivé... No esquivé, boludo... ni... tanto... Y obvio, hay que hacer tácticas, boludo... A veces no es todo decir a pegar cuchillazo directamente, ¿verdad? De hecho... Puta... Ahí le hiciste bien, boludo... ¡Pero pará! ¡Mirá la carrera olímpica que corrías, boludo! ¡Prendí fuego yo también! Bueno... Al menos me... Al menos me sacó la muerte de pachorro al final, ¿verdad? ¿Dónde viste? Lo estaba por matar Kevin, pero justo se murió incinerado al final... La agazafaba de pedo... Concha... O sea, con eso me aseguré la victoria... No... La mejor es que a pachorro le tiré el... El... Lambomba Molotov en un lugar donde ni estaba todavía... Justo cayó directo... Fue directo a mi trampa... Fuera de la masacre... O eso voy a tratar de hacer... Seguía pisando después, amor... Uff... ¿Calmate, Bruno? ¿Calmate, hijo? ¡Ah! ¡Uff! ¡No! Dejalo al Kevin ese... ¡Chao! ¡Mirale al otro! ¡What?! ¡Nunca me invocó un golpe limpio, boludo! ¡Venga acá, cagón! ¡Dale, dale! ¡Hall corre! ¡Cagón de mierda! ¡Mirá a ese tío! ¡Es Rafa! Encima te saca... Te saca vida eso... Te saca... Muerte... ¡Eso! Quise decir... Perdón... Lo vi que entró a correr y... Cuando ahí se tiró... ¡Jajaja! ¿Qué es la acción? Segundo... ¡Nacidos para Segundidad! ¡Sangún... Valde... ¡Vuelo! Al lino 101, papá! ¡Padrón! ¡Estás justo! ¡Gracias! ¿Por qué me hizo esto? Bueno, igual. Que genial, boludo. Que genial.